Bueno, primero un poco de contexto porque creo que es necesario hacerlo, dado que estamos en el cuarto año consecutivo en el que aumenta el número de fallecidos en accidentes de tráfico en las carreteras españolas. Hemos pasado de 1.688 fallecidos en 2014 a 1.810 fallecidos en 2016 y en el primer semestre del 2017 vamos por 544, que supone uno más que 2016 y 41 más que 2017. Esto lo digo porque pone de manifiesto a juicio de nuestro grupo que algo no estamos haciendo bien y entronca un poco con la PNL que nos trae el Partido Popular. Es una PNL, a juicio de nuestro grupo, bastante insuficiente. Creo que se queda corta, sobre todo si tenemos en cuenta los objetivos que ha dicho la portavoz del propio Partido Popular, que persigue, que es reducir a cero las víctimas mortales y los heridos en los accidentes de tráfico y mejorar el medioambiente. Claro, sorprende la PNL que insta al Gobierno a hacer campañas de concienciación para pasar la ITV de los vehículos cuando, como decía la portavoz de Ciudadanos, hemos visto que el pasado 20 de octubre el Consejo de Ministros aprobaba por real decreto la modificación de la inspección técnica de vehículos, que según los propios inspectores de la inspección técnica es una medida que flexibiliza a la baja la inspección de los propios vehículos, porque permite que si un coche es rechazado en un centro pueda ir a otro diferente a pasar la ITV y eso puede suponer que, digamos, los criterios de ese segundo centro sean más benévolos. Esto es una cosa que han puesto de manifiesto los propios inspectores, por tanto, no parece que sea una modificación de la inspección técnica de vehículos que vaya en la línea de lo que se está persiguiendo con esta PNL. Por otro lado, el texto de la iniciativa carga toda la culpa sobre los conductores y los propios vehículos. Para nuestro grupo, o sea, nosotros somos conscientes de que los conductores y las condiciones técnicas de los vehículos son aspectos fundamentales para, digamos, reducir la siniestralidad en las carreteras, pero por sí solos no van a conseguir ese objetivo cero que perseguimos. Para nosotros hay que tener en cuenta varias cuestiones. La primera de ellas, y también la señalan los expertos, en concreto un estudio de la Universidad de Sevilla que decía o criticaba de alguna manera los recortes que ha hecho el Partido Popular en materia de seguridad en el tráfico. Dicen que si volviéramos a una inversión precrisis, es decir, un 10% más, podríamos estar hablando de evitar 600 víctimas mortales al año, porque lo que han hecho esos recortes ha sido reducir las presencias de las patrullas. No estamos hablando de lo que serían las multas, porque lo que dice ese estudio de la Universidad de Sevilla es que la simple presencia de las patrullas de la Guardia Civil en las carreteras es un elemento disuasorio para los conductores. Otra circunstancia que han abandonado en el texto de la PNL y en la política del Gobierno en general es el abandono al que está sometiendo el Partido Popular a las carreteras convencionales. Las carreteras convencionales en nuestro país concentran el 75% de los accidentes de tráfico y a día de hoy tienen una inversión insuficiente para garantizar las condiciones mínimas de seguridad. Es otra cosa también que no decimos solo desde nuestro grupo, sino que lo dice la propia Seopan, la patronal de las carreteras, que insta en un informe al Gobierno a invertir 700 millones de euros directos sobre la infraestructura para mejorar o para reducir el índice de víctimas mortales en las carreteras. Es otra cosa que la PNL y el Gobierno del Partido Popular están olvidando. Hay que tener en cuenta, además, que los accidentes en las carreteras convencionales generalmente, o buena parte de ellos, se producen con vehículos pesados, de transporte de mercancías. Esto entronca directamente con la privatización de las autopistas. Es decir, se están transportando las mercancías en vehículos pesados por carreteras convencionales. Sí, perdón. Simplemente le hago una reflexión. No tiene nada que ver con las ITV lo que usted está haciendo. Usted está haciendo una enmienda de totalidad al presupuesto y a la actividad de la Dirección General de Tráfico. Pero, dicho esto, continúe con su razonamiento, pero está completamente fuera del debate. O sea, quiere decir que el objetivo que, según ha dicho el aportado del Partido Popular, que perseguimos es reducir a cero las muertes en carreteras. O sea, no, era únicamente una matrización. Lo que vino a decir es que la ITV no es lo único que va a garantizar eso, básicamente. Hay otra serie de actuaciones que se tienen que hacer. Y lo que estaba diciendo, pero es que entronca directamente con la política de infraestructuras y de ordenación territorial del Partido Popular. Por eso decía que nos parece una PNL insuficiente, porque creemos que no toca todos los aspectos que hay que tocar para garantizar, digamos, que se reduce la siniestralidad en carretera, que sitúa la culpabilidad en los conductores, es decir, en las personas individuales, y olvida la responsabilidad que tiene el Gobierno y las administraciones públicas en la garantía de unas infraestructuras decentes para que no haya accidentes de tráfico. Si encima hablamos también de reducir la emisión de gases de efecto invernadero y de mejorar el medioambiente, como ha dicho la portavoz misma del Partido Popular, pues creo que sí que viene a cuento hablar de otro tipo de infraestructuras que hay que implementar y otro tipo de movilidad más sostenible que hay que implementar y garantizar una movilidad a la ciudadanía para que consigamos reducir el número de accidentes y también la emisión de gases de efecto invernadero, que, vuelvo a repetir, la portavoz del Partido Popular ha dicho que es uno de los objetivos que persigue la PNL que estamos debatiendo. Por tanto, y termino con esto, nosotros nos abstendremos, porque no estamos en contra de que se hagan campañas de concienciación, pero vuelvo a insistir que nos parece una PNL para cubrir cupo y que es manifiestamente insuficiente para reducir la siniestralidad en las carreteras.